¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Ya tenemos un año en el canal. ¡Yay! El 19 de mayo comencé esta nueva aventura contándole los chismes porque yo no sabía a quién más contarle en mi casa. Entonces preferí hacerlo en YouTube. Gracias a toda la gente que me envió sus videos, a la gente que no entendió y me envió solamente el texto, también va a estar aquí en el video, no se preocupen. Espero haber visto casi todos, porque fueron bastantes los mensajes. También darle mis felicitaciones a todos los mexicanos por su nueva Miss Universo. Lo importante es que fue Latina y el premio se quedó en este continente. Igual, Perú, lo hiciste hermoso. Vamos a empezar con las estrellas ahora de la televisión porque las Damelios y toda su familia van a salir en un reality show tipo las Kardashians. Ya vi más o menos el adelanto del tráiler de esta serie y está bastante entretenido. Esto se va a pasar por la plataforma de Hulu, por si lo tienen alguno. Si no, seguro ya lo vemos pirata acá en YouTube. Ya saben. Otra chica internacional pues es la Addison. Y no por este atuendo tan bonito que se puso, sino porque estuvo en los MTV Awards, donde se dio tremendo beso con su protagonista, con su coprotagonista. Sí, se ven muy lindos juntos. Es más, Addison fue tendencia en Twitter, pero el que le dolió un poquito parece que fue al Bryce. Dice, apesta pero sigo adelante. Me enfocaré completamente en mí mismo y callaré a todos el 12 de junio. Oye Bryce, ni siquiera su mamá hizo tanto rollo. Además, tú ya no estás con ella. Lo que nos hemos enterado... Bueno, ya les había contado anteriormente de que James Charles iba a estar en el video de Bella Porsche, pero lo sacaron. Nunca había imágenes, solo comentarios, y ya encontramos las imágenes. Él había estado grabando con ella. Lástima que James parece que ya estancó su carrera con todos los problemitas. Lo que sí tengo que hablar de este video, que tiene más de ya de 40 millones de views, mucha gente ha dicho en los TikToks, porque yo he estado viendo, que parece que hubieran escuchado esa canción antes. Y están diciendo que puede ser un efecto Mandela, que ya la hayan escuchado antes, o es tan pegajosa que parece que sí. Pasando por este lado latino, pues me etiquetaron mucho en esta publicación de Omagi, y Sofía, donde se besan y se rebesan. Yo no tengo mucho conocimiento de estos chicos, sé que son amigos del Rod, del Adome, pero acá pues se resume todo. Pues sí se están dando un beso grande. De otra chica que me pasaron fue de Mapusa, quien hizo el trend del Rod Contreras y cantó el Rose, cancelando un poquitín, un poquitín nada más a su exnovio. Pero sí, un poquitín. Creo que todo lo que dijo fue cerca de él. Y el ex un poco ardido le contestó también con el mismo Rose. Le recordó que subió los números cuando comenzó Mapu World, y de que ella se avergonzaba de él después de meses de estar de novios. Aunque no me pareció muy sincero, fui a los comentarios, y efectivamente, la gente sigue diciéndole a él que lo conoció por ella. O sea, sí, es más, ella comentó, yo no sigo ni mostrándote, ni mencionándote en mis videos, ni en los de los demás. Deberías leer tus comentarios. Sí, güey, lee tus comentarios, porque no te están apoyando mucho. ¿Dónde nos quedamos con la boca abierta? Fue cuando vimos a Nicole colaborando con los hermanos Martínez y el resto del Team Ken. Pero no solamente estuvo Nicole, después también apareció hasta I Am Fair. Es donde Jimena Jiménez pone incómodo en Twitter. Y cuando ya estuvieron el resto del Team J, casi todos, la gente empezó a decir, ustedes saben por qué estamos acá buscando a la JJ. Tal vez se acopló, se arreglaron las cosas y está grabando con ellos. Pues no, no la encontramos para nada. Pero sí tuiteó porque le llegaron los comentarios. Honestamente, no me enojé con Nicole. Más que nada porque hasta me pidió permiso y ella puede invitar a quien quiera, ya que ella también vive en la casa. Dice que se enojó por otras cosas. Y no se pongan a atacar a Nicole. Nicole siempre es una persona neutra. Porque se habrán enojado, ¿no? Pero por aquí salió una publicación de que Vogue iba a hacer una colaboración con Jimena Jiménez. ¿Esto es cierto o es inventado? Mientras eso, Nicole también, cuando estaba colaborando, pone... Ya que mi ex no me quiso y Fede queda con cara de... Ah, ok. Sí, es para mí. Y ustedes se preguntarán dónde estuvo Jimena cuando los hermanos Martínez estuvieron en la casa. ¡Yay! Pues ella se fue. Se fue. Todo el día estuvo con Kyo. Después estuvo con otra gente. No se juntó con ellos. O sea, no estuvo encerrada en su cuarto ahí viéndolo por un huequito. Pero lo que sí tuvo tiempo para decir que había sido invitada a una gran fiesta. Y nosotros decimos, ¿Cuál? Parece que a la de Chase porque la que sí fue fue Fernanda. Ayer tenía una fiesta, güey. Y no era cualquier fiesta. Era la fiesta... Es más, ni les quiero decir que era la fiesta pero era la fiesta de alguien súper importante aquí en Estados Unidos y no fui porque no los quería dejar solos y tuvimos una fiesta. Por las imágenes que vemos parece que sí es la misma casa donde se hizo la fiesta del Chase. Así que la Fernanda está atrapada. Encima pone carita de ¡Ay, sí, me atraparon! ¿Dónde quedó también atrapada? Fue donde hizo esta colaboración con CYP. ¿Puede ser? Ahí me corrigen. Donde la canción expresa que ella no sabe lo que él siente y tanta cosa. Pero no, 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 no. Quédense ahí. Porque me etiquetaron en un comentario donde dicen mira los collares. Y yo como que ¿Qué los collares? Es que tienen una llave y un candado cada uno. O sea, se unen y se abre el candado a tu corazón, baby. Qué coincidencia, ¿no? Por otro lado Mon Pantoja puso un video donde ella decía que Pompis no tenía que le faltaba. Y Edwin responde y entonces lo que agarro que es ¡Ay, mentira gente! Mentiris. ¡Ay, eso se pasa! Y me mandaron estas fotos donde parece que Rod y Mon estuvieron juntos en el mismo lugar por las luces, ¿no? Que se ven iguales. Y uno se pregunta ¿Y todo lo que pasó anteriormente qué? ¿Fue mentirita también? No sé qué tanta mentira porque ya parece para mí que están armando un nuevo team. Aquí este chico puede ser parte porque le ponen abajo dos de cinco. ¿Dos de cinco qué? Dos personas de cinco team. Y las especulaciones están que Amaranta ya que colaboró con ellos. Boggy tal vez que también estuvo con ellos. No creo que sea ninguno de estos dos. Yo creo que es gente nueva. Pero aquí una partecita de Boggy bailando en la discoteca. Y por otra parte también Amon bailando en la discoteca. No creo que fue el mismo día pero miren esto. Están diciendo que por qué no la cancelan Amon si también estuvo en las discotecas así como Rod y Domelipa. Y esos son los comentarios de ese video. ¿Ustedes qué creen? ¿Cancelar a Amon o no? En la sección que la voy a extrañar. Llegamos al mundo de la Domelandia. Ya saben ustedes Domes Everywhere. Pero aquí Abigail se pasó un poquito de la raya con su otra amiga Dome Melanie. Yo creo que ya sabían todo el hate que le iba a llegar y lo hicieron a propósito. Pero no esperaban que les comentara Skarday diciéndole no soy Dome y a mí me causó algo ver esto. No me imagino que siente ella. El Roe Contreras se hace el desentendido. Yo no sé nada qué buen Roe. Obvio de quién es pues le dice Melanie. Pero al parecer no les gustó mucho lo que dijo Skarday porque le borraron el comentario. Es más, ella dice yo lo borré mi comentario. Lo pone ahí. Y la que se fue a averiguar un poquito de la situación de Skarday con Dome fue Abigail. Sobre el comentario de Skard. No me cae mal pero ha de sentir lo mismo que cuando Skarday se comprara los mismos tenis y usaba el mismo maquillaje en el lagrimal del ojo. Y Skarday no se queda callada. Le dice me encanta que tuvo que investigar todo el rollo de nosotras. Igual no se compara pero exacto por eso lo digo. No lo investigué en su tiempo se hizo viral. Dice la Dome 2. Ay, ya me está cayendo mal esta chica. Yo me quedé mirando así atentamente el video de Dome de Dome de Abigail con Melanie y de verdad Abigail tiene casi los mismos gestos que la Dome. No es broma. No es broma. La otra chica no. La otra chica va en el corte y eso pero no. A Abigail sí, ah. Se la toma en serio. Caracterización. Y salió el hermanito a hablar. Tengan identidad propia por favor. No me acergan con que en las paletas no la inventó Dome ni el corte pero sí se hizo parte de su identidad como marca. Es difícil ver una paleta y no pensar en Dome igual el corte. Eso es puro marketing. Tampoco, tampoco, tampoco. Pero hay cosas que sí ya se dan a notar que quieren copiar o quieren generar polémica para hablar de eso. Pero hay Dome más tiernas en Domelandia. Tenemos a la Dome anime según los comentarios la Dome chiquita. Tenemos también a la Dome con Montt. Aunque los comentarios dicen no, no todo es Dome no todo es Montt. ¿Y dónde está la Dome verdadera? Preguntan ustedes. Pues la Dome verdadera está con Subcarlo. Según las historias dicen que están juntos. Estos son ellos. Dicen por ahí. Y también está preparándose porque va a volver a la universidad. O sea, una Dome estudiosa ahora. Por otra parte pues en el mundo de Rod y Fer ella coloca quizás somos diferentes pero yo me adapto y él pone una cara de sorprendido y después no, no, no somos compas, panas nada más. Y da la casualidad que colgaron que los dos son la pareja del siglo. Sí, pues los dos lo colgaron entonces los dos si se juntan son la pareja del siglo. Hasta Fer hizo el video cantándole. Igual por ahí dicen que está media celosa porque comentó un video con la otra Fer cuando estaban bailando con el Rod y les puso cálmense. No está mal el comentario el comentario fue borrado eso fue lo raro porque borras un comentario si no te afecta. Y para completar este asunto en esta sección pues el Kevlek se le ocurre hacer el Rose del Rod. Sí, la cantó lo cantó lo cantó todo el mundo. Y todavía pone qué buen Rose el Kevlek sabe estar vigente gente. Es muy hábil. Obviamente los comentarios quedaron en shock. Lo raro es que no hubo muchas etiquetas para el Rod Contreras como para que lo vea y sean panas y colaboren y todo lo demás. Lo que sí tenemos es que su amiga Tatiana una de las gemelas hizo un video acerca del rollo que hay con Nacha y le dicen pero después sin llorar por el hate víctima ¿ustedes creen que yo me vuelvo a meter a defender a alguien o hablar de alguien que no fue capaz de hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿el Kevlek nunca las defendió después de todo el rollo? No recuerdo eso porque estuvo con ellas. Igual ya saben la mayoría de los comentarios son serpientes. No pueden entender que no tengo problemas con nadie que no todo gira alrededor de ellos y que tengo una vida propia con problemas propios. ¿Qué va a ser? Mientras Tatiana está escribiendo a su hombre ideal el perfecto para ella entonces todo el mundo creyó que era el Kevlek pero cuando ella puso que fiel en uno de los puntos la gente se quedó pensando mmm entonces es otro delay. Yo también me quedé pensando no, entonces no es. Es broma gente porque nadie sabe lo que pasó. ¿Fiel o infiel? ¿Quién sabe? Vamos con la sección el Kevlek ¿saben qué? Hizo el primer video que hizo colocando iniciales con el Rolls del Rod Contreras aclarando primero que sí que sí le gustaba la canción pero no el video que hizo porque metió a Dome pues no. Entonces como solamente puso iniciales uno empezó a especular quiénes podrían ser es más hasta yo pregunté en el video quiénes podrían ser y ahí me respondieron algunos pero, 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 pero le dijeron si mira Alexis tocó una ¿tú qué? Dices todo no te importa nada pon fotos nosotros te vamos a comprender y el Kuno dice porque ustedes me lo pidieron aquí les va Samuel no era el que estaban pensando sino era Santi yo ni sabía que se había peleado con la vivaza pero dice que ya arreglaron entonces si era verdad los chismes y todo lo que había pasado antes imagínense ¿dónde se enteran ustedes? bueno, Jimena obviamente y acá lo pasó tan rápido pero vamos a analizar bueno, lo único que conozco de todos esos que pasa rápido es Anahuel luego dijo que el team lo hizo el primero bueno, estuvo con Dome con Naim sí, yo me acuerdo de esos videos y parece que ella no tiene nada de amistad con el Rod y aquí los que hablan mal de él son Greta Rocha al izquierdo Dalas y hasta el Pablancho estuvo en el video Joss Stop también y muchos más hasta se metieron con ese lío de la cantante y todo yo recuerdo esos videos cuando el Kuno grababa en una sillita y todo el mundo decía ay, qué humilde que es y mira hasta dónde ha llegado yo lo recuerdo muy bien los comentarios eran positivos ¿en qué momento cambió todo? a ver si se animan los demás TikTokers a hacer lo mismo porque queremos el chisme así directo ya con el fuck de Dome quedó claro que esto se iba a prender mientras tanto pues apareció un doble de Kuno pero felizmente este doble de Kuno no tiene malos comentarios como los dobles de Dome Lipa todos son comentarios positivos siempre halagándolo aunque todavía Kuno no reacciona a esto a lo que sí reaccionó fue a la cuenta anónima que está sacando los secretos de los TikTokers donde él mismo dice Lit mi reacción con los videos de estas cuentas está potente lo que se inventan fijo es invento yo de verdad creo que todo eso es invento por ahí dicen que dejó embarazada a alguien vamos con la sesión Priven quédate aquí para ver a Priven yo les contaré pues que Jan y Libardo ya se regresaron para México pero ellos primero los habían puesto que estaban en Argentina vivazos pero no 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 están en México los recogió Darian y pues ya están más tranquilos pero estoy contento de estar otra vez aquí en Ciudad de México por una parte soy nostálico por Colombia porque pues ustedes sabrán que pues Colombia no además que se van a juntar a hacer algo nuevo parece o sea ahí están los nuevos proyectos en camino porque vemos a Razz y a todos los demás dando indicaciones como para hacer algo grande como siempre el único que falta es Naim pues porque ya saben el problemita que no está ahí aunque las FBI porque eso dicen que son las FBI de Naim lo captaron en una situación un poco íntima Naim porque cuando se para se ve que no tiene nada abajo o sea no se llega a ver nada pero se supone que ahí debería haber algo ya o sea la ropa no sé si me entendieron pero no se ve nada y las FBI decían uy eso estaban haciendo otra cosa antes de grabar ese video mientras tanto la pareja favorita a mí me gusta esta pareja me gusta porque ahorita digo la pareja favorita para mí el Orson pues le dedica sin mirar atrás sin buscar a nadie más solo quiero estar contigo y dice mándenselo a alguien especial y Valeria le pone mandado para Orson y se lo envió a él super cute es verdad antes de terminar el video quiero decirles una cosita pues buscando en los comentarios mientras bajaba sus videos de saludos me encontré a esta chica que se llama Stephanie que necesita nuestro apoyo si ustedes están en la posibilidad de darle un granito de arena pues aquí les dejo su Confound Me y también voy a dejar el link abajo en la descripción ahora sí vamos con toda la gente que me mandaron sus videitos les agradezco a la gente que no entendió mucho la dinámica y solo me mandó comentarios también les agradezco y a la gente que no lo hizo pues se les fue el tren chicos gracias 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 esta Estefan me llamo Keili quiero felicitarte por tu primer año en chisme y quiero decirle a tu papá que paz descanse que también creo una chica muy humilde muy linda tal vez porque eres una chica muy linda espero que le pases bien en tu primer año que sea próxima estoy muy feliz por ti te mando saludos holis bueno yo te conocí por el chisme de que la hago extrañar que sepas que te apoyen todo lo que hagas y que vamos por el millón yo sé que falta pero vamos hola bueno vi tu último video así que te quería contar como te conocí bueno yo te conocí algo de en junio creo que sí en junio yo estaba por comer y estaba en youtube entonces voy bajando y veo que el chisme sumo más o menos algo del chisme sumo no me doy es porque ya o sea muerte corto plazo bueno y te empecé a ver y me gustó mucho o sea cualquier video que sacabas las notificaciones las tengo activas siempre veo todos tus videos así que te quería empezar a contar eso y bueno que sigas así con todos tus éxitos y te quiero mucho bueno hola pues en realidad no me acuerdo en qué video te conocí pero sí sé que fue hace muchísimo tiempo y pues te quería decir que me encanta tu contenido eres súper divertida muy amable y tratas muy bien a tus fans y pues tu contenido me escribe como para enterarme de todo de las redes sociales y ya me gusta mucho tu contenido te quiero hola Tefa espero que estés súper bien y muchas felicidades porque ya vas a cumplir un año en tu canal estoy muy feliz por ti bueno yo te conocí por este video de aquí ya que estuve buscando varios videos y me pareció tu canal como recomendado me sorprendí como narraste los videos que me encanta como los narras así que te empecé a seguir desde hace tiempo felicidades porque cumples un añito en tu canal bye hola yo te conocí por el chismesumo de Diana Larume con Darian Rojas que se habían peleado creo en esos tiempos estaba TikTok muy famoso y pues yo quería saber todos los chismes y encontré tu canal y me gustó mucho como decías todos los chismes hablabas de una manera muy expresiva sobre ellos y me gustó también que opinaras sobre cada tema por eso me gusta mucho tu canal y bueno gracias pues no recuerdo exactamente cuando conocí tu canal pero déjame decirte algo que me da clases neta que me da clases y luego tan temprano con tus videos y amo todas tus secciones una por una con tu plato tu plato tu plato que la voy a extrañar privee quédate aquí para ver privee y muchas más tensas y quiero decirte que te hicieron muchos éxitos y que este es el primer año de muchísimos más te mando mis amigos chau 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 Ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran Sáquenme la vuelta pero no me dejen Gracias chicos